Me siento muy bien, es algo que nunca he visto. Es una emoción bastante. Mucha emoción y felicidad. Soy orgulloso sobre todo de poder estar aquí. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Kathleen Boyce. Buenos días mundo, buenos días a todo mundo. Si ustedes ven mi cara de, no sé, muerte viviente, ustedes, perdónenme porque anoche estuve en el grito de independencia, edité el video, se los subí, cuatro videos ayer, se los subí todos y aquí vamos a la cajita de información, están los cuatro enlaces de esos videos. Gente, acabo de despertar, me arreglé súper rápido y bueno, después de haber dormido dos o tres horas aquí estoy, vamos a ver el desfile, que wow, de verdad, tuve la oportunidad de verlo en 2019 y fue maravilloso. Yo estoy segura que este año no se va a quedar atrás, gente. Ya vamos caminando seguida, como saben, nuestro hospedaje. Aquí justo en el primer parímetro hacia el Zócalo. Pero hoy, gente, vamos saliendo a una calle que se llama Isabel la Católica a ver si podemos encontrar este lugar que estamos buscando en donde se está formando la gente que va a marchar el día de hoy. Ustedes pueden seguir viendo, ya hemos caminado bastante. Estamos buscando la calle Isabel la Católica, gente. Estamos buscando Isabel la Católica porque nos dijeron que desde allá va a salir el desfile. Así que queremos tener esto de primera mano para todos ustedes para que lo puedan disfrutar en sus casas. Gente, tuvimos que montar un ciclo. ¿Cómo se llama esto? Este es un ciclo. Un ciclo taxi para poder llegar porque en verdad hemos caminado demasiado. Y no es que se esté pasando la hora, pero sí nos hemos desayunado, no hemos bebido líquido, dormimos solamente tres o cuatro horas. Llegamos a un punto que creemos es un buen punto. Nos estamos guiando por la música. Ya se escucha la música, así que vamos para allá. Ya se escucha la banda de guerra. Le decimos en Panamá, banda de guerra. Cuando suenan esos tambores, así, esos redobles tan intensos, le llamamos banda de guerra, gente. Pero bueno, ahí vamos. Algo que les voy a comentar. El uniforme de estos caballeros que están por aquí está divino. O sea, en serio, está bellísimo. Oye, qué elegancia. ¿Ya salieron o van a salir? Vamos, vamos a salir todavía. ¿Van a salir? Ok, bueno. Aquí atrás ya tengo esta banda de guerra que está sonando durísimo. Yo espero que ustedes me estén escuchando en este momento porque sí está altísimo. Está muy fuerte y se siente súper emocionante. Miren todo esto. Ahora quiero llevarlos a ustedes un poco más adelante donde tal vez hay más multitud y hay más gente. Pero quiero que vean, quiero que lo disfruten y quiero que lo vivan junto a mí. Miren todo esto. Escuela Militar de Medicina. Escuela Militar de Medicina. Sí. O sea, que ustedes van a ser médicos militares. Exacto. Wow. ¿Y cómo se preparan? ¿Cuántos años de preparación son? Estudiamos seis años aquí en el ejército. Pero es como si fuese una carrera normal de medicina, ¿verdad? Sí, exactamente. Es medicina, pero medicina pues mezclada con formación militar. Wow. Estamos nosotros como en calidad interno, se dice. Sí. Estamos cuatro años como internos y en los últimos dos años ya como oficiales. Sí. Ya podemos salir todos los días. Wow. Es igual que las carreras civiles en las cuales el sexto año, en este caso el sexto año, estoy internado y tratado en el hospital. Pues. Adiós. ¡Viva México! Eso. Chicos, ¿ustedes por qué tan elegantes? Pues tenemos que estar presentables para el destino. ¿Y ustedes qué son? ¿También están estudiando medicina como los de allá o cómo? No, nosotros somos ingenieros. ¿Ingenieros? ¿En qué? ¿Qué tipo de ingeniería? Somos ingenieros industriales electricistas. ¿Y qué se siente estar hoy vestido así y rendirle honor a tu patria? Mucha emoción y felicidad. Y felicidad. Orgulloso sobre todo de poder estar aquí. ¿Estas armas son reales o son para marchar hoy? No, son reales. ¿Son reales? ¿No tienen municiones? No, las tenemos sin municiones. Perfecto, valera mucho eso. ¿Ustedes qué estudian? Oye, soy un estudiación. ¿Perdón? ¿Para que van a ser pilotos? Sí. ¡Wow! Miren a los pilotos del futuro aquí. Esperamos, esperamos. ¿Pero van a ser pilotos para el ejército mexicano? Sí, así es. Sí. Y digamos, si en algún momento ustedes deciden hacer su carrera comercial, ¿podrían hacerlo? Sí, pero sería después de terminar los ocho años de servicio del ejército. ¿Qué se siente hoy rendirle honor a su país? Se siente bonito porque además de las dos semanas que nos preparamos, creo que nos llevamos preparando como todo el año para hacer esta pasada del desfile. ¡Vamos! 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 Gente, y no les había dicho, pero hoy precisamente nos encontramos con nuestro amigo Micha, el ruso, el rusito Que ha estado recorriendo todo México y bueno, hoy quedamos de acuerdo para encontrarnos aquí en el desfile y vivirlo juntos Miren la altura de Micha, Dios, otra cosa, yo me siento muy rara diciendo Micha Es muy raro, pero Micha se llama Micha, así que ni modo Oye, Micha y Gise parece que son familia, míralos, tienen el mismo cabello, pero bueno, amigos ¿Cómo te sientes en este desfile militar de México? Me siento muy bien, es algo que nunca he visto, tanta militar, tantas secciones Bueno, los rusos no vinieron, Putin el presidente no vino Yo estaba buscando a los rusos, pero solo vinieron los franceses, portugueses y argentinos y colombianos ¿Cómo estás? ¿Usted ve los videos? Claro que sí Sí, qué bueno Claro que sí Nuestro amigo nos puede ayudar, dice ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo se siente usted en este día tan especial? Yo soy orgulloso, mi hijo está aquí ¿En serio? ¿Dónde está? Felicidades Wow, felicidades Miren Micha, grandote, tomando esa foto Desde las alturas La verdad yo siento que es como un honor, ¿por qué? Porque servimos a México y a la vez hacemos lo que nos gusta, que es estudiar medicina Como mencioné hace rato, somos de la escuela militar de medicina Entonces nos llevamos como médicos militares Y el estar aquí como que haciéndole un tributo, como dice, al país Es algo que llena de emoción, la verdad Imagínate, de chiquito veíamos los videos de los soldados desfilando, marchando Y de repente ya somos de los soldados que estamos aquí O sea, es una emoción bastante ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! ¿Siempre fue tu sueño servir a tu país? La verdad es que sí Yo creo que la mayoría de aquí sabíamos a lo que veníamos y a lo que entrábamos Entonces yo te puedo asegurar que todos aquí estamos cumpliendo un sueño ¡Qué honor el de cadeo! ¡Qué honor ser mexicano! Nos acaba de decir que hay un cadete aquí que es de Panamá Así que vamos a buscar a mi hermano panameño, por ahí debe estar Estamos buscando a nuestro hermano panameño Sí, claro ¡Uy! Explícame, explícame, ¿qué pasa con ella? Gente Dile el honor a la patria, miren eso Aquí estamos con Itaca, es un halcón Esto es fiesta, Gise Esto es fiesta, hoy la gente está muy feliz Se siente la vibra, ahí se escucha Si este no es el desfile, ya yo fui al desfile Ya yo fui al desfile Vamos a darle, vamos a darle Vamos a sacar La nueva de Dios Que tendrá una misión que es fin Concelecer a los paladines El valor y el honor de la nación Para toda circunstancia Que interfiera mi nación Nunca habremos de tener El valor y el honor de la victoria Aquí todas las personas que están Están demasiado orgullosas y felices De poder estar aquí Y servir a la patria de esta manera Amigos Saluda al Vlado ¿Cómo te sientes de hoy servirle a tu país? Bien, bien, bien Y aquí al servicio de la nación ¿Estás feliz? Un saludo desde México Gente, finalmente encontramos a quien estamos buscando A nuestro panameño de México O ya sirviéndole a la patria mexicana Lo vamos a entrevistar en un momentito Así que prepárense para que lo conozcan Aquí tenemos al famoso ¿Dónde tú naciste en Panamá? En San Miguelito No te creo ¿En serio? Yo pensé que eras de Veraguas No, ¿por qué? No, se me dijeron que eras de Veraguas San Miguelito representando aquí en México ¿Por qué decidiste venir acá a estudiar? Más que nada fue una beca Y como que decidí tomar la oportunidad Más que nada Y pues llegué acá El primer año me gustó muchísimo Muchísimo Y decidí echarle ganas para poder quedarme Oye, ¿ya hablas como mexicano? Ya, llevo tres años ¿Ya perdiste el acento panameño? Ya no se nota casi ¿De qué parte de San Miguelito eres? De Manu de Piedra Manu de Piedra Tengo un buen amigo allá que se llama Manuel 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 está trabajando para que la juventud de Manu de Piedra salga adelante Así que mandale un saludo a Manuel Un saludo para Manuel allá Eso Oye, mira tu bandera acá ¡Wow! O sea, cuando la vi me quedé tipo O sea, no puedo creer que tengo un panameño aquí al lado mío Pero qué honor Probablemente ustedes no comprendan la emoción que yo siento Pero qué cool Tener acá a un panameño que decidió optar por una beca Tener acá a un panameño que decidió optar por una beca Tener acá a un panameño que decidió optar por una beca Tener acá a un panameño que decidió optar por una beca Tener acá a un panameño que decidió optar por una beca Yo tengo mi escolta privada acá conmigo, miren aquí tengo mi escolta y me están cuidando Yo tengo mi escolta privada acá siempre va a ser lo mejor venir a traer a sus hijos y mi hijos traiganlos porque la verdad es una experiencia muy bonita porque al menos de mi parte así fue como empezó un sueño, quiero decir ya quiero hacer esto y en algún momento lo pude cumplir y bueno estoy mucho, estoy muy feliz por eso ¿Cuál fue ese sueño? ¿Qué quería ser? Militar, igual. ¿Militar? ¡Guau! Qué honor servirle a tu patria, ¿no? Claro, claro, es un honor. Y más para todos aquellos que participan en el desfile. Creo que es algo muy, muy padre. Muy bonito, es hermoso. Y claro, como niños, siempre cuando uno está chiquito, siempre los ve y siempre quiere ser uno parte de ellos. Entonces, en el momento que traigan a sus hijos, se cumplan un sueño, no solamente en el área de las Fuerzas Armadas, sino también en los colegios donde pueden estudiar y pueden estarse superando día con día. Así que, va a ser buenos mexicanos cada día. ¡Saludos a todos! ¡Saludos! ¡Orgulloso de ser mexicano, señores de la Marina Armada de México! ¡Orgulloso de estar aquí con ustedes! ¡Que me saco una foto con ellas, sí! ¡Adiós! ¡Hola, pata, pata, pata! ¡Hola, pata! ¡Hola, pata! A esto le llamamos orgullo mexicano. La gente está muy feliz, muy contenta de poder servirle a su país. ¡Ale, pata! ¡Ale, pata! ¡Ale, pata! ¡Ale, pata, pata! Un saludo Lo hicieron muy bien Me encantó, estaba divino esto Lo hicieron muy bien Lo hicieron muy bien Lo hicieron muy bien Mis amores, yo creo que este video se me alargó un poco Así que vamos a cerrarlo aquí Vamos a cerrarlo aquí y vamos a seguir el camino Hacia la vía principal Para ver el desfile con la mejor vista de México Y aquí les voy a dejar abajo Vamos a dividir esto en dos videos Este es el primero, el segundo Aquí abajo en la cajita de información ya lo tienen Para que lo vean, por favor, yo soy Katherine Boyce Si llegaste hasta este punto del video Comenta que te ha parecido a ti todo este desfile Toda esta fiesta mexicana, esta fiesta tan bonita y tan importante Suscríbete a este canal si no lo has hecho Suscríbete en este momento si no lo has hecho Recuerda que esto es un viaje Sin retorno a casa Hasta descubrir los 32 estados de México Ya llegamos a más o menos 10 Entonces gente, por favor, síganos la pista Y recuerden que hay videos todos los días Y si Carolina también subió un video a su canal Se los voy a compartir aquí abajo en la cajita de información Para que vayan allí y comenten Que vienen de este video de Katherine Boyce Los amo demasiado, vamos a seguir con este video Vamos a seguir caminando, estamos bastante agitadas Vamos a llegar a la vía principal Para poder ver este desfile Así que hasta aquí este video Y nos vemos en el siguiente